El viernes de Así Somos, de esta semana que ha estado muy entretenida y los vamos a hacer con una banda en vivo, como suele ocurrir los días viernes. Se trata, ustedes lo conocen ya, porque lo han visto tocando en más de alguna ocasión. Banda Tributo, Synchronicity, van a estar presentándose en el Fuerte Bárbaro que está ahí en la comuna Maipú, el día 14 y 15 de agosto. Vayan a ver, no son buenos. Un adelanto de lo que hacen aquí en el Así Somos. Adelante, Synchronicity, con Roxanne. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con el auspicio de Gold, un placer único.